Con la mística revolucionaria, miles de corazones sandinistas de Masaya rendieron homenaje en el mes patrio al héroe del amor Ulises Tapiarroa que enfrentó su vida un 10 de septiembre de 1978 en la lucha por la soberanía de Nicaragua. Bueno, el legado de mi padre es el compromiso a hacer todo por el pueblo, a dar la vida por el pueblo, que fue lo que hizo esta juventud en esa gesta de 1978 y reflejado lo veo en todos los logros que se tienen actualmente como es la salud gratuita, la educación gratuita y las oportunidades que tenemos todos en este país para desarrollarnos. Ahora hay programas de emprendedores, de educación de adultos, de educación técnica aquí en Masaya. Luego de la caminata, miles de corazones sandinistas, autoridades municipales y políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, familiares del compañero Ulises Tapiarroa se congregaron a rendirle homenaje en un acto político-cultural en donde ofrendó su vida el héroe del amor. Que iva el comandante Ulises Tapiarroa. Que iva el comandante Ulises Tapiarroa. Frente, Frente, Frente Es hoy la juventud comprometida asumiendo los nuevos retos y desafíos de este contexto. El día 10, una vez que ya está el asedio, el combate en contra de la Guardia de Nocida, el cuartel sombocista que está escasamente a 130, 150 metros aproximadamente del punto donde nos encontramos, entonces ese día 10 cae también erónicamente el combate y se está en esta misma calle, en este estilo. Ahí es donde colocamos tu floreo, allí es ese altar. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.